El senador Torres también pidió la palabra. Perfecto, listo, bien. Gracias, Presidente. Algunas consideraciones, adelantando desde ya, al igual que lo hicimos ayer en Diputados del Bloque de Juntos Somos Río Negro y del Frente de la Concordia, el voto favorable a este proyecto. Creo que no hay que dejar de mencionar y de tener en cuenta que estamos hablando de todos los temas recaudatorios, impuestos, que son coparticipables. Por lo tanto, que una parte de estos recursos son propiedades de las provincias. Y cuando hablamos de automaticidad en la modificación de las escalas, por un lado estamos dándole previsibilidad a los contribuyentes, pero por otro lado estamos afectando los presupuestos provinciales y el presupuesto nacional también. No voy a defender el tema ganancias, la delegación de facultades, taxativamente, pero tampoco me opongo claramente. Porque todos sabemos que darle una automaticidad a la actualización de ganancias por la composición del tributo, por lo que significa en el presupuesto nacional, en el presupuesto de la provincia, y la cantidad de programas que se financian desde ese impuesto, creo que tiene un componente coyuntural para ser analizado. Ojalá que no tuviéramos que discutir estos temas, porque si no tuviéramos inflación, estos temas no vendrían al Congreso y no serían temas ni de la política permanente, ni de los reclamos sectoriales, ni de la CGT, ni absolutamente nadie, porque si no tuviéramos inflación, no tendríamos que actualizar nada. Pero planteo esto, tener en cuenta que cuando hablamos de automaticidad y cuando hablamos de este tipo de situaciones, de alguna manera afectamos todos los presupuestos de todo el Estado nacional y provincial y municipal, inclusive. Hay un tema que se modificó en diputados que creo que hay que darle su justo valor hablando de esto de la automaticidad. Lo que nosotros habíamos votado aquí era la actualización del IPC de las evaluaciones de los inmuebles. Lo que agrega el diputado ayer es una actualización por IPC de los mínimos no imponibles. Son dos cosas distintas. Ahora complementa la actualización, porque la actualización anterior era sobre las evaluaciones de los inmuebles. El diputado ayer agrega la actualización anualmente de los mínimos no imponibles, con lo cual es mucho más profundo este cambio que lo que habíamos hecho nosotros. Obviamente se entiende también que la modificación de los otros artículos que se hace mención aquí respecto a las distintas escalas que se han hecho tienen una finalidad de achicar de alguna manera el impacto fiscal de esto. Es decir, no vamos a ser ingenios ni ocultar lo que está absolutamente claro. Y seguramente ha habido una intervención del Ministerio de Economía en el efecto de que el impacto no sea tan fuerte como sería de esta manera. Es decir, la oficina de presupuesto del Congreso ya había fijado con nuestro proyecto cerca de 31 mil millones de pesos en impacto en el presupuesto nacional y provincial de este tributo. Creo que de alguna manera con las modificaciones que se hicieron en torno a las nuevas escalas y a los bienes en el extranjero, lo que se hace es atenuar de alguna manera el impacto fiscal. Por lo tanto, creo que es un proyecto importante, es un proyecto trascendente. Resuelve un montón de situaciones injustas que se estaban dando. Ustedes imagínense que solamente por el hecho de la inflación, si esto no se tocaba, en algún momento todos los contribuyentes iban a estar en la máxima escala. Tenía ese absurdo. Tenía tal cual estaba esto porque todos íbamos a ir subiendo de categoría producto de la inflación. Con lo cual, sincera y le pone sensatez a muchas cosas. Y me parece que el mensaje final de esta situación es que necesitamos presupuesto. Porque muchos de los temas que están discutiéndose aquí y muchos de los temas que abordamos, en definitiva, están plasmados en el presupuesto. Ya sea por lo que significa la recaudación, ya significa por lo que es el gasto y ya sea por la estructura tributaria que demos, vía delegación de facultades o no delegación de facultades. Pero me parece que en este tipo de situaciones y en la que van a venir, nos vamos a empezar a dar cuenta, tema a tema y semana a semana, lo que significa para la Nación no tener el presupuesto anual y todas las consecuencias indeseadas que vamos a pasar nosotros aquí y el Estado y la comunidad en su conjunto. Gracias, Presidente. Y adelanto nuestro voto favorable.